Y ya, les quiero mostrar una estufa Toyotomy esta nueva esta estufa No necesita la estufa, esta es la máscara de la estufa Estufa, el señor le hizo mantención Se le dio la mantención a su estufa Y en la cual... Allá al fondo pueden ver Al fondo pueden ver Para ver si voy a iluminar un poquito con la lámpara Ahí... Seguramente le quedó un cable montado en la lata Ahí se ve la huinchiladora La huinchiladora negra Entonces, ¿qué pasó? Que después le encendió el caballero Y se cortó y se quitó la tarjeta Se la apagó Entonces, aquí... Tuvimos que desarmar Ver... Efectivamente, actúa un sistema de seguridad que tiene la tarjeta Vamos a probar Se le quemó un fusible Que trae un encapsulado Ese que está ahí Ese encapsulado Se quemó Así que vamos a hacer una medición Vamos a ver si la... Podemos echar a andar por mientras Para ver si la tarjeta está buena Y si no Ya hay que ir a comprar ya un... Este... Este kit Si es que lo venden En las casas electrónicas Ya amigos Aquí estamos Con... Con la estufa Toyotomi En la cual... Un señor le hizo... La mantención A su... A su estufa En la cual provocó un cortocircuito Y... Él dice que la limpió Y se apagó la tarjeta electrónica Entonces... Efectivamente, claro... Se pueden hacer las mantenciones con mucho cuidado Precaución sobre todo Que es la tarjeta electrónica El... El cerebro Generalmente sobre todo Ese... Ese chip Que está ahí Ese chip Ese es el cerebro Fallando eso No hay vuelta atrás Bueno Tuvo la suerte que... Tiene un... Un fusil encapsulado Trae dos Trae dos por línea Por el neutro y la fase En la cual se cortocircuito Y saltó el sistema de protección Que trae la tarjeta Que sería este Que viene aquí Se pica que ahí están... Este es el envase Se puede hacer Este es el envase Las características Aquí se las puede dejar Dice que son de... 5 amperes Voltajes 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 Líneos 250 volts alternos Entonces... Este es el encapsulado Se fijan que se le dio un cortocircuito Y se fundió todo el... Funcionó el sistema Para eso está diseñado Así que... Tuvo la suerte El caballero Que... Conectamos la tarjeta Hicimos un puente Le tengo puesto un fusible externo De... 5 amperes La misma característica Unido a la tarjeta ahí No lo probé directo Porque si hubiera sido Un circuito más grande Hubiera sido peor Hubiera habido un... Hubiera estado en corte la tarjeta Ahí automáticamente hubiera saltado el fusible Pero... Lo bueno es que... La máquina está ahí Está prendida La vamos... Entonces... Ahí quedó la máquina Marcando... Lo bueno es que... No se quemó la tarjeta Más allá del cortocircuito Que pudo haber pegado Así que nada Ahora vamos a tratar de... De ver... Algo... Pequeñito Si no... Algo externo Bueno... Después van a ver el... Como... Como queda el detalle También le quedó suelto acá El térmico al caballero Ahí le quedó suelto también Eso... Hay cosas que se pueden hacer Y cosas que... Que sí Y otras cosas que no Así que nada Después mostramos el video final de... De esta estufa